¿Qué pasa McFly's? Hoy vamos a complementar la teoría del video anterior para que tengan más credulidad este fin de semana Estaba planeando un video de otra cosa pero después surgió algo diferente así que aquí estoy grabando esto A veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente Y como siempre un agradecimiento a los McFly's que me envían teorías por correo como este que tiene una teoría para hoy Y por cierto hoy es el día de Batman así que ando mi camiseta de Batman ¿Sí? Ya lo noté Para recapitular en el video anterior les comenté mi teoría loca de que el Mjolnir que veremos en Thor 4 saldría de la realidad creada por Loki al escapar en Endgame Pero después nos volvimos todavía más locos y dijimos que también la Jane Foster Thor que veremos en esta película vendrá de la misma realidad creada por Loki ¿Debo estar loco? En resumen Loki escapó en 2012 pero en 2013 ocurrirá la pelea de Malekith contra Thor con la diferencia de que Loki no estará para ayudar Por lo tanto mi teoría fue ¿Qué pasaría si en esta nueva realidad sin Loki el Iter jamás sale del cuerpo de Jane? Jamás En esta realidad Jane Foster tomaría el Mjolnir y con el poder de Thor podría soportar el Iter pero cuando suelte el Mjolnir su cuerpo volvería a sufrir igual que en las viñetas con su enfermedad O tal vez si puedan extraer el Iter de su cuerpo pero por el tiempo que lo tuvo adentro podría darle cáncer Eso tiene sentido para mí Y todo lo que acabo de decir es un resumen del video anterior por si acaso no lo vieron o tienen mala memoria y ni siquiera recuerdan si tienen amigas Oye yo tengo amigas, no lo sé Y ahora vamos a complementar esta teoría con una idea que nos envió un McFly y básicamente la teoría es la razón por la que Jane Foster tomaría el Mjolnir de Thor Y la razón puede ser bastante triste así que esta teoría fue hecha con llanto y dolor Lo hice con mis lágrimas Como les he venido diciendo el hecho de que Loki escapara no cambia que Jane haya encontrado el Iter o que la convergencia vaya a despertar a Malekith En algún punto Thor va a llevar a Jane hasta Asgard para intentar sacarle el Iter pero no podrán tal y como ocurrió en la línea original Continúa Y después a Thor se le va a ocurrir el mismo plan de llevar a Jane ante Malekith para que él mismo le saque el Iter y así poder destruirlo con su energía Gran cantidad de energía Pero como les dije hace rato la diferencia sería que Loki no está ahí para ayudar en el plan porque obviamente nunca estuvo preso en Asgard Y si lo pensamos ¿Quién fue el que le salvó la vida a Thor en esta pelea contra los elfos en el planeta oscuro? Obviamente fue Loki y seguramente ustedes ya entienden por dónde va esta teoría No entiendo Yo sí Esta teoría se completa diciendo que sin Loki Thor va a morir en la batalla en el planeta oscuro asesinado por este monstruo ¡Eres un monstruo! Y aquí vendría lo increíble porque cuando Jane observe que Thor está muerto aquí sería el detonante para que ella levante el Mjolnir El martillo se habría quedado sin su portador así que Jane con mucha tristeza y enojo levante el Mjolnir asesinando al monstruo y vengando la muerte de su amado Posteriormente ella sería quien destruye a Malekith y continuaría siendo Thor en esta nueva línea caótica creada por Cuernitos Es tu turno Cuernitos Y esto básicamente funciona como un What If porque Jane Foster continuaría siendo Thor en lo que queda de la fase 2 y en toda la fase 3 Y aquí podrían comenzar a pasar cosas muy locas así que escuchen con atención Escúchame bien hermano ¿Te escucho? En esta nueva línea ella es la que enfrentaría a Ultron con los Vengadores y tal vez no seguiría de la Tierra al final y hasta podría estar en Civil War Posiblemente Odin no la acepte como Thor al igual que en los cómics pero posteriormente ella probaría que es digna para continuar con el manto Y otra cosa que no va a cambiar es el hecho de que Surtur va a volver para causar el Ragnarok así que tal vez aquí es donde Jane le pueda probar a Odin que si es digna después de todo cuando derrote a Surtur Recordemos que sin Loki y sin Thor el Ragnarok no podría pasar como lo vimos así que tal vez Hela nunca salga de su exilio lo cual es malo porque yo la amé Lo sé, también yo Y otra gran pregunta es ¿En qué momento veremos el choque de realidades cuando la realidad de Loki y Jane Foster Thor se mezcle con el universo cinematográfico y el Thor gordo? Es que hasta apenas vas Creo que la respuesta a esta gran pregunta la vamos a ver en la serie de Loki y por eso nos han dicho que la serie va a conectar directamente con Thor 4 Como les dije en el video anterior en la serie Loki estaría viajando en el tiempo y también entre dimensiones así que en algún punto el multiverso se va a cruzar La nueva línea de tiempo donde Loki escapó es la misma donde Jane Foster sería Thor y en algún punto van a chocar con el universo cinematográfico y ya estoy sintiendo pánico Un fuerte ataque de pánico Ven aquí Es una mala idea Y ya de McFly es como un cambio que al principio no parece tan grande puede terminar alterando el universo completamente Este Thor que salvó a Tony de un paro cardíaco estaría condenado a morir un año después asesinado en el planeta oscuro Y lo que voy a decir a continuación voy a ampliarlo en otro video pero más o menos ya nos podemos dar una idea de por dónde quiere ir Marvel Studios En esta fase 4 tanto en series como en películas nos van a mostrar nuevas líneas de tiempo que son alternas para nosotros Alterno para ti, para mí y para Einstein En los cómics en 2015 tuvimos un evento de Secret Wars, un mega crossover donde interactuó el universo Ultimate, el 616 y el multiverso Marvel en general Y creo que el plan de Kevin Feige para esta nueva saga es culminarla mostrando un evento todavía más grande que Avengers Endgame Eso no es posible Un evento que reúna a todo el multiverso que se mostrará en las próximas fases de aquí al 2030 aproximadamente Y nada más les digo esto para que se vayan haciendo una idea y vayan pensando si pueden soportarlo Así puedo, no, no puedo Y en fin MacLyce hasta aquí la dosis de credulidad para este fin de semana que no fue tan larga pero si fue bastante bella Pero algo no siempre es bello porque dure Y recuerden que si tienen teorías buenas pueden enviármelas a pelicomic.gmail.com para futuros videos credulos No es un correo muy ingenioso pero no quieren escuchar cuál era mi segunda opción ¿Cuál era tu segunda opción? ¿Cara de escroto? Lo que haría por ver una colaboración del dios Hawkeye con pelicomic y su guitarra más la voz de Elizabeth Olsen Al fin descansaré Y veré el amanecer de un universo agradecido Si la realidad de Loki puede juntarse con el UCM entonces la realidad que tú estás diciendo también puede juntarse con esta Te estás volviendo un soñador muy bueno Max Yo cuando mi táctica de pedir saludos no funciona Maldición, maldición But el dios Hawkeye llega con su Divino poder Si se humillan les va a responder pero si no les va a ser así Si te humillas ante mí Gwen Pelicomic saluda a todos con los mismos memes de siempre Ser serpugnantes But al final si te saluda Y así el destino se ha cumplido Entonces deberíamos hacer un equilibrio entre memes antiguos y nuevos de épocas diferentes De dos distintas épocas Gwen tienes que fusionar memes para que los McFly te den su like Bosque te hago Unidos Y aquí tenemos a un McFly que utilizó dos memes y los equilibró en la balanza Equilibre la balanza cósmica Gwen Comentas Gwen Comentas tan rápido como piensas Pero el autocorrector no te ayuda Y como sé yo que esta escritura no es un lenguaje scroll codificado del Área 51 La infiltración ha comenzado Y no Flies con todo esto del Área 51 y los Skrulls hay que mantenerse vigilando Es verdad señor Vamos a vigilar a cualquier sospechoso